Con ustedes, DJ San Mira quien llego, la única tropical Con este tropimix que hicimos para ti Te veo a ustedes, el mix, lo maré Perdóname si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname te pido por favor Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Soy honesto con ella y también contigo A ella le quiero Y a ti ya te he olvidado Soy honesto con ella y también contigo A ella le quiero Y a ti ya te he olvidado Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable no soy yo Culpable es mi corazón Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable no soy yo Culpable es mi corazón ¿Cómo has hecho? Para amarte Para quererte mi amor Debí saber que a la muerte yo me perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña no juego con sentimientos ¿Cómo has hecho? Para amarte así ¿Cómo has hecho? Que te quiera así ¿Cómo has hecho? Me matas mi amor ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que era ajena A mis sentimientos Ese hombre culpable ¿Qué has hecho en mí? La-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino quiero tomar, recuerdos imborrables para olvidar Cerveza, ron y vino quiero tomar, recuerdos imborrables para olvidar Que viva la solería Cuando yo me vaya lejos de ti mi amor Me quedaré muy triste y solo pensando en ti Lloraré si me has querido, sufrirás si me has amado Lloraré cuando me encuentre lejos de ti Y la palma, la palma, la mano para arriba La palma, la palma que suena mi gente Lloraré cuando me encuentre lejos de ti Cuando yo me vaya lejos de ti mi amor Me quedaré muy triste y solo pensando en ti Lloraré si me has querido, sufrirás si me has amado Lloraré cuando me encuentre lejos de ti 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 Dile la verdad, no la engañes más Cuéntale que tú la has dejado de querer Dile que también soy aquel ladrón Que te enamoró y que robó tu corazón Cuéntale también que fue la soledad Que te obligó a cambiar que no eres feliz Dile que nos amamos Que soy la dueña de tu corazón No fijas si ya no la quieres Dile que me amas, que yo soy tu amor Dile que me amas, que yo soy tu amor Dile que me amas, que yo soy tu amor Y mueve esa cintura, mueve esa cadera Mueve esa cintura, mueve esa cadera Vamos a meñarlo, vamos a gozarlo Vamos a gozarlo, vamos a meñarlo Vamos a gozarlo Un vasito de don que quiero tomar Y todas las penas poder olvidar Un vasito con agua ardiente Y toda la noche a rumbear Unas, dos, tres cervezas me voy a emborrachear Y daré sin tu amor Donde vuelvo en amor Tomaré, tomaré Emborracharé Y tomaré, tomaré Hasta el amanecer Y tomaré, tomaré Emborracharé Y tomaré, tomaré Hasta el amanecer Un vasito de don que quiero tomar Y todas las penas poder olvidar Un vasito con agua ardiente Y toda la noche a rumbear Unas, dos, tres cervezas me voy a emborrachear Y daré sin tu amor Y no me vuelvo a enamorar Un vasito de don que quiero tomar Y todas las penas poder olvidar Un vasito con agua ardiente Y toda la noche a rumbear Unas, dos, tres cervezas me voy a emborrachear Y daré sin tu amor Y no me vuelvo a enamorar Tomaré, tomaré Me emborracharé Y tomaré, tomaré Hasta el amanecer Y tomaré, tomaré Me emborracharé Y tomaré, tomaré Hasta el amanecer ¡Ay, qué rico! ¡Chem Piura! ¡Chem Piura! ¡Llama a su estudio! Somos las estrellas de la cumbia No importa que tus ojos no me miren No importa si te marchas ya de mí No quiero interponerme en tu camino Pero si algún día piensas regresar Muy tarde será ya, mi nuevo amor tendré Entonces llorarás como yo por ti Muy tarde será ya, mi nuevo amor tendré Entonces llorarás como yo por ti Muy tarde será ya, mi nuevo amor tendré Entonces llorarás como yo por ti Muy tarde será ya, mi nuevo amor tendré Entonces llorarás como yo por ti Muy tarde será ya, mi nuevo amor tendré Somos las estrellas de la cumbia Quisiera saciar mi llanto y nada puedo hacer por ti Es un tormento que llena mi alma de tristeza y de ansiedad Quisiera tenerte aquí Pero no puedo seguir así Tú tienes un hogar No quiero destruir Tienes que vivir la vida y ser feliz Tienes que vivir la vida y ser feliz Con tantos sueños que te reclaman sin cesar Piensa que en ellos también velarán por ti Por eso yo te suplico ya no me busques más Y ya no me busques Y ya no me llames por favor Quisiera tenerte aquí Pero no puedo seguir así Pero no puedo seguir así Tú tienes un hogar No quiero destruir Tienes que vivir la vida y ser feliz Tienes que vivir la vida y ser feliz Con tantos sueños que te reclaman sin cesar Piensa que en ellos también velarán por ti Por eso yo te suplico ya no me busques más Paso eres tu dios Somos las estrellas de la cumbia Por mentirosa Por traicionera Por loca Por jugadora Por tóxica Venta Apunte Para el pinte Nazareno Para Kevin Junior Chapana Vaz Zamporo Y Chante Saludos muchachos Vamos a nada Y esta habilidad Oliver Charabé Quiero Amarra Obaldo Ficó Hoy es mejor Tú muy te bajaré Tú me dañaste el alma Yo te di tanto, tanto amor Y si te sofrí de mi corazón Ahora quiero escucharte Pero más más sigarte Tengo mi venta dura Para soltar tu hermosura Pues ya te voy a meter Pues ya te voy a dar Por más grande y more Y te vamos a probar Y te vamos a probar Guamente Cuéntate Y voy a dar Por más grande y more Y te vamos a probar Dale Para Lápiz Para Lápiz y su promo 2015 Quince Romeri La gente Debo Ferrer Sosa Por jugadoras ¿Quién? Por tramposas ¿Quién? Mi venta dura castigará Sus cuatro leitas Por jugadoras ¿Quién? Por tramposas ¿Quién? Mi venta dura castigará Sus cuatro leitas No me importan los demás Cuando realmente quiero amar Lo que me importa Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Porque aunque pueda doler Yo sobre el fuego andaré Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú No, 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 no No, no, no Si hay violines, si hay ángeles Si hay estrellas, baby, allí estaré Ya no me importan los demás Cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Porque aunque pueda doler Yo sobre el fuego andaré Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Por siempre y para siempre Somos la única Dupidad Visita en YouTube DJ Sun Mixes Hola soy DJ Sun y el día de hoy quiero saludar a mis suscriptores Lilda, Miraditos hasta Chile Muchas gracias por todo tu apoyo Muchas gracias por escuchar mis mis... Estoy muy agradecido contigo También quiero agradecer a mi amigo Daniel Guamá Alias Enjumba Muchas gracias por todo el apoyo Muchas gracias por escuchar mis pescas Un saludo y muchas bendiciones para ustedes